Este es el expreso de Bombay a Calcuta, moviéndose a toda velocidad por la India. Tan remota, mística, misteriosa, aún en esta era. Un país que tiene una filosofía que para nosotros no siempre es fácil entender. Cosa que le pasó a la pareja que está en ese compartimiento. ¿Sabes dónde quisiera estar? ¿Dónde? En Oregon. En mi propia alberca, con una cerveza a mi lado. Tómate una tableta de sal, querido. Qué raro boceto hice. Será mejor que te tomes dos. Sin pasaportes, ni inyecciones, ni aduanas. ¿Te arrepientes tanto de haber venido? Me ha parecido una tontería. Planeamos este viaje durante 900 años. Y en vez de ir a visitar París, Londres u otro lugar, no. Mi esposa quiere ir al Taj Mahal. ¿No te pareció bellísimo? Bellísimo, claro que sí, bellísimo. Pero yo no... Salga de aquí. Es nuestro compartimiento. Salga de aquí. Len, el pobre debe estar perdido. Le he dicho que se largue. Len, ¿por qué te exaltas tanto? ¡Len, ¿por qué te exaltas tanto? ¡Len, ¿por qué te exaltas tanto? ¡Lárguese ya! ¡Len, lo estás asustando! ¡No te ha entendido! ¡Lárguese! ¡Len, ¿qué te pasa? ¿Le está molestando? ¡Len, lo estás asustando! ¡Muy, rapaz! ¡En qué premio! ¡Len, lo estás! ¡Sáquelo de aquí! ¡Sáquelo! ¡Len, por favor! Debo suplicar su indulgencia, señor. Es un ignorante nativo. Jamás ha viajado en tren. Está un poco confundido. La mayoría del pueblo jamás ha viajado en tren en su vida. Y es difícil para ellos entenderlo de las diferentes clases. ¡Vaya, qué manera de portarse! ¡Exaltándote por nada y con este calor! Ese conductor me engañó. Ese viejo no estaba confundido. Sabía exactamente lo que hacía. ¿Qué? No te diste cuenta. ¿De qué hablas? De su cara. ¿Has visto antes una expresión más asesina? ¿Asesina? ¿Ese pobre viejo? ¿Pobre viejo? Si hubiéramos estado dormidos, ese pobre viejo nos hubiera ahorcado para robarnos. No sabes juzgar a la gente, querida. ¿Por qué no te tomas un par de calmantes, Len? Óyeme, no estoy loco, ¿sabes? ¿Te diste cuenta de su expresión? Solo me di cuenta de la tuya. Betty, ¿me quieres dejar en paz? Lo siento, querida. Tal vez sea el calor. Dame las tabletas. ¿Y con qué las vas a tomar? ¿Qué pasó? Len. ¿Y yo hice esto? Llamaré al camarero. Él nos traerá un poco de agua. No, no, no. Lo hemos llamado y no nos atiende. Yo iré. Len, ¿te sientes bien? Sí. Sí, me siento bien. Len. Pero, ¿qué miras, querido? Len, ¿qué es lo que te pasa? ¡Vamos a verlo así! ¡¿Qué te tiene tan preocupado?! ¡No lo ves! ¡Míralo! ¡Por favor, cálmate! ¡Si intenta algo, lo mato! ¡Leonard! ¡No lo ves! ¡Míralo! ¡No lo ves! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Lind! 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 ¡No puedo pasar a un hombre blanco! ¡Es mi esposo! ¡Len! ¡Len! ¡Amor mío! ¿No hay alguien que me pueda entender? ¡Alguien que me ayude! ¡Necesito un doctor! Yo puedo ayudarla, madame. No soy exactamente doctor, pero soy misionero con práctica en medicina. He mandado a traer mi jeep, señora. Lo llevaré a la misión. No es nada. Un desmayo, quizá. ¿Estás seguro? Sí, señora. Sí, su puesto ya está mejor. ¿Es usted la esposa del caballero? Sí. Soy el condestable Gacy. Madame, no tenemos ningún atractivo turístico porque han venido aquí. ¿Qué? Como condestable, madame. Hay ciertos informes que debo tomar. Mi esposo abandonó el tren inesperadamente. ¿Pero por qué? Yo no sé por qué. Ya pronto estarás bien, querido. Tengo que buscarlo. Tengo que encontrarlo. ¿Buscar a quién, madame? No es nada. Es el calor. Está delirando. Eso es todo. ¿Buscar a quién? Qué sé yo. Había un pobre viejo en el tren y mi esposo se disgustó con él. Eso fue. ¿Pero por qué? Pues él creyó que nos quería robar. ¿Y eso qué tiene que ver con este pueblo? El viejo se bajó aquí y mi esposo lo persiguió. ¿Y cómo era ese viejo? ¿Pero eso qué nos puede importar? Mire, madame. Si es verdad que quiso robar... No dije que nos quisiera robar. Pero usted dijo que su esposo... Mi esposo no se siente bien. ¿Qué aspecto tenía el viejo, madame? Pues era un viejo cualquiera. Traía un gallo cargando y tenía una cicatriz. ¿En el cuello? Sí. Por la cicatriz creo que se trata de Kumar. Y Kumar no es un ladrón. ¿Puedo ver su pasaporte, madame? Lo olvidé en el tren junto con todo el equipaje. Pero... Es que tengo que llenar unas formas. Oh, pero... Un momento. Mi esposo siempre lleva el suyo en el bolsillo. Aquí está. Gracias, madame. ¿Cómo tiene? Ahora mire hacia dónde está su esposa. No tanto, no tanto. Eso es. Tiene arterias de un joven de 20 años. Sí, sesos de recién nacido. Me porté como un tonto. ¿Cómo se llama ese viejo? Vamos, cariño, olvídalo. Su nombre es Kumar. Debo haberlo asustado mucho. No. A Kumar no lo asusta nada. Ojalá supiera lo que me pasa, padre. Mi esposa se lo puede decir. No creo que haya una sola persona que me disguste. Y llego aquí, lejos de mi patria, y veo a un hombre con un gallo, estático, en la puerta del compartimiento. Se diría que era Adolfo Hitler o el diablo. Pero tuve una sensación horrible. Tuve miedo, y luego odio, y luego... Y luego la loca idea de que si yo no lo mataba a él, me mataba a mí. ¡Lynn! Señor Vare tiene que hacer el intento de descansar. Le ha subido peligrosamente su presión arterial. ¿Tú entiendes, querida? ¿Por qué será? ¿Cómo es que algo así puede pasar? No podría decirle. Tal vez sea el reverso del amor a primera vista. Eso sí es comprensible. ¿Molesto, señores? No, no, pase. Su pasaporte, señor Vare. Ah, este es el condestable Geising. Él lo encontró a usted y me mandó a llamar. Muy agradecido. Me alegra mucho ver que se siente mejor. Sí, me siento muy bien. Físicamente. Entonces, si toma el tren de esta noche, no va a hacerle tan molesto. ¿Esta noche? Imposible. Debería descansar un par de días. Además, creo que el único tren de esta noche es el expreso, y ni siquiera para aquí. Esta noche sí parará, en honor de los señores Vare de Oregon. Veinte minutos después de las diez. Es muy buen tren. Bueno, sí, pero si el padre Graham dice que descanse por unos días... Los arreglos ya fueron hechos, madame. Oiga, si no le es molesto, yo quisiera hacer lo que el padre Graham me dice, porque sí me siento muy cansado. Veinte minutos después de las diez, señor Vare. Vaya, este condestable, o como se llame, no es un embajador de buena voluntad. No entiendo qué es lo que pasa. Josie quiere demostrarnos que es un dictador. No, no es eso, señora, créame. Bien, tiene usted un par de horas para descansar. Si no le importa estar incómodo. Este es nuestro salón de clases, nuestra bodega, y cuarto de huéspedes. Hay demasiados cacharros en este lugar, ¿no les parece? Con estas cosas suelen pagarme los aldeanos, aunque no es necesario que me paguen. Pero es un pueblo muy orgulloso, así que supongo que seguiré coleccionando rarezas hasta que ya no tenga dónde ponerlas. ¿Qué le habrá pasado? La rayaron con una navaja cuando aún estaba húmeda. ¿Cómo lo sabes? Quizá así fue, señor Vare. No lo había pensado. Qué hermosa. Es una buena escultura, padre, o al menos lo fue. ¿Qué significa esa palabra? Oh, Piari, amada. Sí, así es. Bueno, recuéstese un poco, señor Vare. Su esposa le traerá la cena. Debo prevenirle que la comida aquí es más bien limpia que elegante. Len. ¿Len? ¡Len! Oye... ¿De veras te sientes mejor? Mucho mejor. La próxima vez que te diga que te tomes una tableta, ¿me quieres hacer caso? Perdóname, cariño. Ya estoy bien. De veras. PASTE ¡PASTE ¡PASTE No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ley! ¡Ley! No hay tiempo para ayudar, señora Barrett. Ayúdenme. El padre Greymar hará todo lo posible. ¿Por qué...? ¿Por qué...? ¿Por qué...? La esposa de Kumar... hizo esa pregunta. La misma tragedia dos veces en el transcurso de una vida. ¿Dos veces? Y Ari... Ella fue muy hermosa... y también muy amada. Amada por dos hombres, desgraciadamente. Kumar y Ranji. ¿Ranji? Fue un magnífico escultor de este lugar. Pero muy extraño, madame. Las cicatrices... en el cuello de Kumar... le fue hecha con la misma navaja... que cortó esta cara... cuando aún estaba húmeda. Leonard dijo que lo habían hecho con una navaja. Ranji... en un arranque de pasión atacó a Kumar... pero él... se defendió con otra navaja. En la pelea... le sacó los ojos. Un escultor ciego... es un ser muy desgraciado. Cuando Kumar se iba a cazar... Ranji fue a su casa... se metió... y atacó al hombre... que en el colmo de la pasión odiara. La ceguera... no fue un obstáculo para él... pero... Kumar tenía pistola. ¿Pero eso qué tiene que ver... con nosotros? Madame... dijo por qué. Tal vez le pueda decir el por qué. Yo me siento... responsable de la tragedia de su marido. ¿Por qué? Madame... no se ha preguntado... por qué... todo esto tenía que pasar hoy. Cuando vi el pasaporte de su esposo... no lo debía abandonar... hasta verlo salir de aquí. El día... que Kumar mató a Ranji... y está muy claro en mi mente... fue mi primer... homicidio. Julio 19... 1925. por qué... vay a verlo... vay a verlo... señor Abadit. de prisa... Terminó. ¿No cree usted, padre Irene? Vea la fecha del nacimiento en el pasaporte del señor Varen... ...y dígame si estas cosas tienen fin. Julio 19, 1935. Gran Alval nació el mismo día... ...que Kumar asesinó a Ranjil. El último aliento de un ser humano... ...se convierte en el primero de otro. Existen millones de personas que fielmente creen... ...que si, como en este muy extraño incidente... ...las semillas de venganza y odio sobrevivieran... ...sería lógico pensar que todo lo que es grande en el espíritu humano... ...también sobreviviera. Y para aquellos que se niegan a aceptar este concepto... ...bueno, hay palabras como... ...fatalidad, coincidencia, destino... ...vocablos muy útiles cuando se trata de explicar... ...el extraño mundo de lo desconocido. ¡Gracias! ¡Gracias!